Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues como saben, hace poco fue el temblor aquí en la Ciudad de México, entonces voy a aprovechar para hacer el tema de trastorno por estrés postraumático. Además, el día de hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, entonces queda muy bien con el tema del Día Mundial de la Salud Mental. Y recuerden que aquí tenemos varios videos de salud mental, de hecho les dejo un enlace en la esquina para que se metan a ver todos los que tenemos ya de salud mental, tales como depresión, ansiedad, anorexia y bulimia, entre otros. Entonces, bueno, espero que les guste el video, que aprendan mucho y cualquier comentario no duden en dejarlo en los comentarios. Vamos a revisar entonces el trastorno de estrés postraumático, las generalidades. Verán que esta presentación es similar a la de trastornos de ansiedad, porque por supuesto este es un trastorno de ansiedad que no es típico, pero incluso lo mencionamos en ese video. Les dejo todo el enlace en la parte de arriba. Entonces el trastorno de estrés postraumático es por supuesto un trastorno de ansiedad o parecido a un trastorno de ansiedad que está caracterizado porque sucede, aparece o ocurre después de un trauma intenso. Entonces es el trauma intenso el que nos genera la aparición de estos síntomas y de todas estas manifestaciones. Ahora, ¿qué tan importante es? Pues en la vida, en el mundo, el 70% de los adultos han tenido eventos traumáticos importantes y de estos un 31% ha tenido más de 4 eventos traumáticos, que veremos que 4 es un número importante porque a partir de 4 aumenta mucho la probabilidad de esta enfermedad. Y el trastorno por estrés postraumático se ha calculado, depende del país del que estemos hablando, los países desarrollados y ricos tienen mayor incidencia de este trastorno, mientras que los países pobres o que están en vías de desarrollo tienen una incidencia mucho menor. Vamos a ver más adelante por qué es esto. Entonces va de 1.3 a 12.2%. O sea, hay países en los cuales uno de cada 10 personas tiene trastorno por estrés postraumático. Ahora, ¿cuál es la causa de este trastorno, de esta enfermedad? Hemos revisado antes el sistema límbico y cómo funciona el cerebro en muchos de estos sistemas. Sin embargo, tenemos 4 principales características y, por lo tanto, 4 principales sistemas que caracterizan al síndrome de estrés postraumático. Y estos son la regulación emocional y la función ejecutiva, que para esto se conectan la corteza media prefrontal con otras cortezas como la corteza lateral, dorso lateral y ventro lateral. Entonces, en general, sabemos que estas cortezas se comunican con el sistema límbico, a su vez, y regulan cómo respondemos a estas emociones. Tenemos también el sistema que detecta qué tan importante es la información, que lo vimos en la clase de trastorno por déficit de atención, y en general incluye estructuras como la ínsula, la corteza anterior del síngulo, y la amígdala y el forex. Entonces, estas se comunican y dicen qué tan relevante es la información que estamos procesando en este momento. Y en el hipocampo, el hipocampo se encarga de generar el contexto y de recordarlo para la próxima vez. Vamos a mencionar un poco más adelante. De nuevo aquí, ya que vimos qué tan importante es esta saliencia. Como les digo, ahora tenemos que procesar este contexto a través del hipocampo y generar una memoria. Participan también el tálamo, la corteza media prefrontal, el fórnex y el locus ceruleus. Por último, aprendemos. El cerebro aprende a tener miedo, como hemos visto también en videos previos, y esto es principalmente en la amígdala y la conexión del amígdala con, de nuevo, el hipocampo, especialmente en los núcleos basales. Y entonces, si viéramos cómo funciona este sistema en términos generales, tendríamos de nuevo esta imagen que tenemos en el video del sistema límbico y las emociones de la clase del Dr. Manzano. Entonces, básicamente lo que veíamos ahí y que hemos mencionado en numerosos videos, es que nosotros tenemos un estímulo saliente, un estímulo peligroso. Para esta clase, pues es un trauma, algo difícil, algo horrible que nos haya pasado. Esta información que está en el ambiente, ya sea visual, auditivo o de cualquier otro tipo, incluso del tacto, llega por supuesto al tálamo y llega a la corteza cerebral para ser procesado. Pero hemos mencionado que antes de llegar a la corteza, ya sea a la corteza cerebral o a la insula, pasa primero por estructuras que son, por llamarlo de alguna manera, más primitivas o inferiores. Entonces, del tálamo llega primero a la amígdala. Y la amígdala procesa muy, muy rápido esta información. Entonces, la amígdala que recibe esta información se comunica por supuesto con el hipocampo y se va a comunicar a su vez con el hipotálamo. En el hipotálamo generando una respuesta hormonal, o sea, pasamos de información solo nerviosa hormonal. Vamos a aliviar CRH, oxitocina y también cortisol, que veremos más adelante cuál es su relevancia. La amígdala a su vez también se va a comunicar con otros núcleos que están profundos, que tienen otros sistemas de neurotermisores y específicamente el más importante para esta clase es el locus ceruleus, el cual va a secretar noradrenalina. Esta noradrenalina, recordaremos, es la que se encarga del sistema nervioso autónomo simpático, este que activa la respuesta de lucha huida. Y entonces, hasta ante este estímulo altamente estresante, tenemos que se genera una respuesta de noradrenalina. Entonces, tenemos taquicardia, las pupilas se dilatan para que veamos muy bien, tenemos una mayor capacidad de nuestro sistema cardiovascular, etcétera. Ahora, una vez que hemos activado a todos estos núcleos primitivos o que están más abajo, por decirlo de alguna manera, estos se comunican con las cortezas. Comunicándose con las cortezas, uno, entiende ya completamente el contexto, especialmente a través del hipocampo, y deciden, en base a ese contexto, qué es lo que está pasando, si eso es algo bueno o algo malo, y si debemos tener una respuesta de miedo o una respuesta tranquila. De manera que es esta, estas cortezas, la ínsula, la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo, las que ahora se comunican con estos núcleos más primitivos, que están más abajo, y modulan la respuesta, pudiendo apagar el miedo. Entonces, si por ejemplo, el oso nos lo encontramos caminando por el bosque, por supuesto, vamos a tener una respuesta de mucho miedo y mucha lucha huida. Mientras que si de repente nos encontramos que el oso realmente estaba en un zoológico, o en un circo, y no nos podía hacer realmente daño, entonces, estas cortezas apagan los núcleos que están más abajo. Esa es la respuesta normal que nosotros tenemos durante el estrés. Ahora, este locus ceruleus y esta noradrenalina, junto con la otra hormona que mencionábamos, que era el cortisol, van a tener efectos muy importantes en el cerebro. No solamente estas van a trabajar sobre el corazón para que lata más rápido, sobre los pulmones para que entre más aire, sino que van a viajar a cada una de estas estructuras y van a cambiar su función. Por ejemplo, la amígdala, tanto cortisol como noradrenalina, la hacen hiperactiva, hiperreactiva. Entonces, cualquier estímulo se vuelve más amenazante y nos obliga a ponerle mucha más atención. Tenemos también un efecto sobre el hipocampo que hace que la memoria mejore y entonces podemos recordar de manera mucho más precisa esos eventos que están pasando en ese instante. Vamos a afectar también a la ínsula, en la cual estas proyecciones y estas hormonas van a generar también que la ínsula tienda más hacia, siendo parte del sistema límbico, emociones negativas y hasta de nuevo hiperestimulación o hiperactividad, y a la corteza prefrontal, generando que toda nuestra atención esté sobre un punto específico y que pensemos solamente en eso, la famosa visión de túnel. Cuando nos hagan una pistola o cuando algo nos ataca, que no vemos absolutamente nada más, excepto lo que está en el centro, que es lo que más nos amenaza. Y además de que el cortisol y la noradrenalina afecten todas estas estructuras, también van a afectar otras partes del sistema límbico tal cual, por ejemplo, el sistema recompensa o el núcleo del RAFE. Ahora, cuando esta respuesta se vuelve, esto es una respuesta normal. Siempre que nos estresamos pasa todo esto. Sin embargo, cuando el estrés es muy intenso, eso significa que el cortisol y la noradrenalina están muy, muy elevados. Y en ese momento podríamos incluso llegar a decir que tiene una respuesta tóxica. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando están muy, muy elevados o permanecen elevados mucho tiempo. Por eso, mientras más traumas, pues más probable es que tengamos estrés postraumático y más de cuatro ya la probabilidad es alta. Entonces, si están muy, muy elevados o si están elevados muchas veces o por mucho tiempo, empiezan a tener cambios y plasticidad más potentes sobre cada uno de estos núcleos. Y muchas veces teniendo incluso actividad paradójica. Entonces, puede hacer que estos cambios se empiecen a hacer hasta cierto punto permanentes. Tengamos una hiper reactividad todo el tiempo. Todo el tiempo estemos enfocados en lo que creemos que nos puede hacer daño. Todo el tiempo estemos buscando el contexto de lo que nos hizo daño en alguna ocasión. Y cuando encontramos ese contexto, sentimos que otra vez hay un oso. Aunque no sea un oso, aunque solamente veamos una reja. Pero eso nos recuerda esa vez que estábamos en el zoológico. Y entonces, el oso nos alcanzó a dar un zarpazo. Entonces, ese contexto prende de manera muy agresiva todos los otros núcleos. Y tenemos otra vez esta respuesta de lucha o huida muy, muy intensa, aunque ya no sea apropiado. Y además, esta hiperactividad o esta actividad muy prolongada, hace que otros núcleos, como el núcleo del RAFE y el núcleo de recompensa, el área ventral tegmental, dejen de funcionar de manera adecuada. Entonces, este es un cerebro que puede quedarse sin serotonina y sin dopamina. Lo cual, ya hemos visto en otros videos, puede hacer que aparezcan otras enfermedades mentales, como la depresión o la ansiedad agregado a este estrés postraumático. Entonces, ¿qué pasa en las personas? Pues básicamente, tenemos una persona y se expone a un trauma. Y tenemos todo lo que vimos en la diapositiva pasada, la activación de su amígdala, la activación de su locus ceruleus, y que se baña todo su cerebro con cortisol y con noradrenalina. Y su corteza, su amígdala otra vez, su hipocampo, todo está enfocado en ese momento traumático. ¿Qué pasa entonces? Pues evidentemente, todas las personas que lo viven directamente, y a veces también que lo viven indirectamente, pueden ser víctimas de que este cerebro empiece con esta plasticidad y adquiere el estrés postraumático. Entonces, una vez más, la víctima directa lo puede padecer. Los rescatistas y primeros respondientes pueden padecer también el estrés postraumático por haberse expuesto a estos eventos. Los familiares o amigos, o sea, cuando es una persona muy cercana, por el proceso de empatía, que también tiene correlatos neuroanatómicos muy importantes, puede generar que el familiar tenga estrés postraumático por lo que le pasó al otro miembro de su familia o a un amigo cercano. Y por supuesto, los primeros respondientes y todas las personas encargadas o que trabajan en situaciones traumáticas de manera constante, tienen un factor de riesgo muy importante para tener este estrés postraumático. Y por supuesto, se exponen a mucho más de cuatro. Por lo tanto, de nuevo tienen un riesgo elevado. Entonces, hemos visto muchas veces, al igual que todas las demás enfermedades mentales que hemos mencionado, vamos a tener tres componentes en el estrés postraumático. Vamos a tener un componente social, cómo la sociedad reacciona a este trauma que nosotros tuvimos. Vamos a tener que en el rol social tenemos básicamente qué tan probable es que haya un trauma. Por ejemplo, en una sociedad en la que es extremadamente raro que pase algo traumático, por supuesto, el estrés postraumático es mucho mayor porque no se esperaba, porque el cerebro no lo veía venir. Mientras que si estamos en un país pobre que está en guerra, entonces el riesgo de estrés postraumático es un poco menor porque todos esperan que vayan a matar a alguien o algo por el estilo. Por ejemplo, también aquí en México, que uso el ejemplo porque aquí vivo, tenemos que hay una guerra desde hace mucho tiempo contra el narcotráfico en el país, entonces ya no nos sorprende cuando alguien aparece muerto, todo el tiempo pasa. No en todas las partes del país, pero sí hay sitios en los que es bastante frecuente. Pero si esto pasa en otros sitios en los cuales aparecen muertos, países en los que no tengan estos problemas, por supuesto, el trauma y el estrés es mucho mayor porque no cumple con las expectativas de lo que pasa en el día a día. Otro papel muy importante social son los roles sociales. Aquí, por ejemplo, una cosa muy característica es que el estrés postraumático aparece mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres cuando son violados. ¿Por qué? Porque por el rol social y por todo el constructo que hemos generado, no digo que esté bien o mal, el hecho de que un hombre sea violado genera un impacto mucho más grande porque no es lo que él, entre comillas, debería hacer o lo que él podría pasarle. Todos esperamos, y de nuevo no estoy diciendo que esté bien, es terrible, pero todos esperamos hasta cierto punto que las mujeres son las violadas. Nunca pensamos en los hombres que son violados. Y, por ejemplo, la facilidad para la atención médica. Por supuesto, el tener atención médica oportuna y rápida puede hacer que estemos hasta cierto punto protegidos de que se desarrolle todo el estrés postraumático, mientras que si no tenemos acceso a esa atención médica, el efecto sobre nuestra mente y sobre nuestro cerebro es mucho mayor. En segundo lugar, tenemos el componente psicológico. O sea, cómo nuestro cerebro orgánico va a interactuar con la sociedad y todas las ideas, preconcepciones, juicios, etcétera, que ya tenemos de nosotros mismos. Aquí tenemos que es muy importante la intensidad del trauma. O sea, qué tanto nos afecta, más allá de qué tan importante fue, pero qué tanto impacto tiene sobre nuestra propia mente. Si hemos tenido traumas previos, porque eso puede ya generar un estado psicológico más pobre y entonces tener más riesgo porque tenemos menos autoestima, porque ya tal vez teníamos alguna otra enfermedad mental, ya estábamos deprimidos o ansiosos. Eso hace que este nuevo trauma tenga un impacto mayor. Por supuesto, tenemos un componente orgánico, biológico o puramente cerebral, que en esto es básicamente qué tanta noradrenalina y cortisol vamos a estar liberando y qué tanto nuestro cerebro va a responder a estos estímulos. Por supuesto, qué tan acostumbrado y todo lo demás. Esas tres cosas en conjunto van a ser lo que determinen uno, si aparece el estrés postraumático y qué tan severo va a ser este mismo estrés postraumático. Y todo en respuesta, por supuesto, al trauma, que también va a tener sus propias características. Por ejemplo, no es lo mismo un trauma en el que muere una persona a un trauma en el que nos asaltan. Sin decir o insinuar que porque un trauma no sea tan severo no va a generar problemas. Eso no es cierto. Un trauma no tan severo puede generar en una persona con características sociales o psicológicas de riesgo un estrés postraumático muy severo. Pero hay traumas que son más intensos que otros. Los traumas en los que hay muerte, en los que hay desfiguración, tortura, etc. Por supuesto que son traumas mucho más intensos y aumentan mucho la probabilidad de desarrollar el estrés postraumático. ¿A quién le da? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno, ya quedamos, la intensidad del trauma. Estos traumas en los que son muy severos porque hay muerte, lesión, tortura, desfiguración. Si hay traumatismo cranioencefálico, aquí también por razones orgánicas, por el daño que ha sufrido el cerebro, hace que se generen cambios en los neurotransmisores que ya mencionamos. Y también una falta de control, que la persona sienta que no tuvo nada de control durante el episodio traumático, hace que aumente la probabilidad. Simplemente, por ejemplo, si nos asaltan y nos tratamos de defender y afortunadamente no nos hacen nada, entonces el riesgo de que tengamos estrés postraumático es menor, así no había nada que pudiéramos hacer. O si nos secuestran, nos amarran, nos meten en una camioneta, es diferente si pudimos escapar y tratar de hacer algo, o si estuvimos completamente indefensos en todo momento. En segundo lugar, tenemos tristemente el sexo femenino. Aquí no estamos seguros por qué, pero probablemente sea por la frecuencia con la cual las mujeres son expuestas a eventos traumáticos, que es mayor que en los hombres, especialmente en ciertas culturas y en ciertas sociedades. El trauma infantil también predice la aparición de estrés postraumático si abusaron de nosotros cuando éramos pequeños, ya sea en la escuela, en la casa, en amigos, un tío, lo que sea. Ese trauma infantil también predispone a nuestros cerebros a ser hiperreactivos y después, cuando aparece otro trauma, a tener esta enfermedad. El tener menos años de educación, de nuevo, aquí no estamos seguros por qué, pero tal vez sea por la exposición constante a traumas durante la educación que nos va preparando, o porque tenemos mayores mecanismos para compensar y para tener una autoestima más fuerte y tener otros mecanismos para manejar ese estrés. Si teníamos enfermedad mental previa, porque es un cerebro ya más vulnerable desde la parte orgánica y la parte psicológica. Si tenemos cuatro o más eventos traumáticos, de nuevo esto por la intensidad de cada uno y porque se liberan estos neurotransmisores y estas hormonas. Y por último, la violencia interpersonal, que habla de lo mismo. Ya es un cerebro que está siendo afectado, que está en estrés constante y que este último trauma es el que desencadena la patología. Ahora, ¿qué es lo que siente una persona que tiene esta enfermedad? Pues tiene recuerdos intrusivos del evento traumático sin que él lo pueda controlar. Ciertos desencadenantes que le recuerdan a ese evento generan que tengan el recuerdo completo. Por ejemplo, en el caso de yo voy caminando por el zoológico y de repente me sale un oso y me da un arañazo. A lo mejor yo de manera incluso inconsciente vi un globo rojo en el zoológico, algo completamente inocuo. Sin embargo, después, cuando vuelvo a ver globos rojos, incluso de manera inconsciente, yo genero otra vez la respuesta completa. Porque a fin de cuentas mi amígdala, cuando procesó toda la información del evento traumático, esta adrenalina y cortisol elevados le dijo a la amígdala, esa cosa roja te avisa que poquito después viene un oso. Y entonces yo cada vez que veo el globo rojo, veo al oso y siento todo el temor y tengo taquicardia y palpitaciones y todo lo demás. Lo mismo pasa con una mujer que ha sido violada, con un hombre que lo asaltaron o también lo violaron, con una persona torturada o incluso con personas que estuvieron en desastres. A lo mejor estabas escuchando una canción o a lo mejor estabas haciendo algo específico. Y después, cuando te vuelves a exponer a eso que no tenía nada que ver realmente con el temblor, con el incendio, con lo que sea, vuelves a recordarlo y vuelves a vivirlo como si eso lo hubiera generado. Tenemos también sueños recurrentes con contenido o emociones relacionadas al evento traumático. De nuevo, esto no sabemos por qué, pero parece un mecanismo del cerebro para ir procesando esta información o que sea muy saliente esta información y la está repitiendo y repitiendo incluso de manera inconsciente. Tenemos algo que se llaman reacciones disociativas, que son los famosos flashbacks, que es que cuando se exponen a ese trigger o a esa cosa que le recuerda al evento traumático, quedan completamente alejados de la realidad. Y entonces actúa esa persona como si estuvieran otra vez en el evento traumático y no están conscientes del medio en el que están realmente. Esto es muy común, por ejemplo, en los veteranos de guerra, que de repente todo está tranquilo, se escucha un ruido fuerte y entran en este flashback y empiezan a reaccionar como si estuvieran, otra vez siendo bombardeados o siendo disparados o lo que sea. Tienen también angustia intensa ante la exposición a factores relacionados con el trauma, que es relacionado con lo que ya habíamos mencionado, y esto se asocia a reacciones fisiológicas intensas. De nuevo, taquicardia, respiran muy rápido, las pupilas se dilatan, toda la respuesta de lucha huida que vimos en el sistema nervioso simpático. ¿Qué otra cosa? Si ya tienen toda esta respuesta ante esos estímulos que les recuerda al evento traumático, pues tienen también muchas conductas de evitar a toda costa esos estímulos. Entonces, las personas, lugares o emociones asociadas con el evento traumático los evitan a toda costa. Muchas veces tienen algo llamado amnesia disociativa, que significa que no recuerdan momentos que deberían poder recordar. A cualquiera que haya tenido un trauma importante, le habrá pasado que dices, es que por más que lo intento, no me acuerdo o de esa época o no me acuerdo lo que pasó en ese momento, y por más que lo intentas, no está ahí la información. Después tienes creencias negativas exageradas y persistentes. O sea, crees que todo es malo de, ya sea a ti mismo, entonces crees que tú eres una mala persona. De otras personas, por ejemplo, no puedes confiar nunca en nadie porque todo mundo te traiciona o vas caminando por la calle y cualquiera te puede asaltar, cuando en la realidad es que la mayoría de las personas no nos asaltan. O el mundo es muy negativo, entonces todo es peligroso y en cualquier momento va a haber otro temblor y se va a caer todo y ya es imposible llevar una vida normal. Cuando la mayor parte de tus días no tuviste ese evento traumático. Pero de nuevo, hacemos más grandes estos eventos particulares y generalizamos al resto de la realidad. Tenemos alteraciones de la cognición que llevan a culpa propia, estados emocionales negativos persistentes. O sea, todo el tiempo tenemos miedo, tenemos culpa, tenemos vergüenza y de nuevo por los efectos psicológicos y de estos neurotransmisores y hormonas sobre las partes del cerebro antes mencionadas. Falta interés en actividades cotidianas porque creamos que se empieza a no producir serotonina y dopamina de los núcleos por el cortisol y la noradrenalina. Incapacidad para percibir emociones positivas, de nuevo como una relación de todo lo que ya mencionamos. Y aislamiento. Y por último, podemos llegar a tener incluso comportamientos impulsivos y autodestructivos. Son estas personas que empiezan a tener conductas muy lesivas o autolesivas, muy agresivas. Son hipervigilantes y todo el tiempo pueden estar como al borde y como listos para atacar por esta hiperactividad del sistema lucha huida. Tienen problemas para concentrarse y tienen insomnio o alteraciones del sueño de manera muy, muy frecuente. De hecho, estas personas de repente pueden tener exabruptos de violencia con su pareja o con las personas que lo rodean. Y es por toda esta reacción que está teniendo su cerebro. Ahora, además del estrés postraumático, que por supuesto es lo que estamos viendo en este momento, como comparte muchos de los datos con otras alteraciones cerebrales y de enfermedades mentales, por supuesto se asocia a muchas otras psicopatologías. Se asocia al suicidio, a ideación suicida, a la depresión, adicciones y ansiedad. De hecho, casi el 50% de los pacientes con estrés postraumático presentan alguna de estas. Depresión, adicciones o ansiedad. Entonces son extremadamente importantes. Y por supuesto, para dar el tratamiento más adelante, se necesita tratar de manera conjunta todas estas. Detectar si el paciente las tiene, cuántas de estas tiene y dar un tratamiento de todas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? De nuevo, siempre tiene que ser integral y rápido. Mientras más rápido sea el tratamiento del estrés postraumático, pues genera menos discapacidad y genera menos sufrimiento. Y tiene dos brazos importantes. El primero es la psicoterapia y el segundo es la atención farmacológica. O sea, dar un tratamiento, un medicamento para controlar este estrés postraumático. Primero, la psicoterapia, porque es de la que más se ha estudiado, de la que mejor funciona, de la que menos eventos adversos tiene. De la psicoterapia, de todo el mundo de la psicoterapia, el tratamiento que más se ha estudiado es el cognitivo-conductual y específicamente la exposición. Él, en un ambiente controlado, con gran apoyo, se somete al paciente a que recuerde justamente eso que trata de evitar y que le genera la reacción intensa de estrés y de lucha huida. Y, por supuesto, de manera progresiva, primero cosas muy indirectas y después vamos progresando a cosas cada vez más directas. Y, al mismo tiempo, se lleva al paciente a que aprenda cómo controlar estos estados emocionales y que aprenda cómo volver a apagar a esa amígdala y a ese hipocampo que están hiperactivos. Entonces, le estamos enseñando a la corteza otra vez cómo tomar las riendas del sistema límbico y hacer que trabaje para nosotros de manera funcional. La segunda es el procesamiento cognitivo, que es justamente evaluar todas estas ideas patológicas que desarrolla la persona en base al estrés o al trauma, para ser más específico. Y, por supuesto, también la meditación, que últimamente se ha estudiado y tiene también un papel dentro del tratamiento de estos pacientes, especialmente porque la meditación, eso es lo que hace. Le enseña al paciente a cómo controlar estos estados fisiológicos, frecuencia cardíaca, respiración, etcétera, para controlar, por supuesto, su estado de ánimo. Y tenemos también la atención farmacológica. Esta es muy importante y puede potenciar a la psicoterapia y son principalmente tres brazos. Los antidepresivos, que de estos los inhibidores de la recaptura de serotonina son los más usados, la sertralina y la floxetina. Pero también se puede usar otros como benlafaxina, como amitriptilina, etcétera. Entonces, hay muchos antidepresivos para muchos pacientes. En segundo lugar, tenemos los ansiolíticos. Estos son fármacos que bajan la ansiedad. Normalmente son las benzodiazepinas. No se recomiendan al principio del estrés postraumático y después se recomiendan con cuidado. ¿Por qué? Porque no disminuye también la ansiedad de este tipo de patología y en estos pacientes corren un alto riesgo de desarrollar dependencia y adicción. Y por último, los antipsicóticos. Estos principalmente en los pacientes que tienen estas alteraciones de la cognición, en la cual piensan que está en otro lado y no reconocen la realidad en la que están en ese momento. Aunque también algunos antipsicóticos se pueden utilizar como coadyuvantes de estos otros dos, pero no es frecuente. Principalmente es para estos momentos psicóticos que tiene la persona. Y un término o algo controvertido es si existe o no existe profilaxis. Que esto es en las primeras horas o semanas dar un tratamiento para evitar que aparezca el estrés postraumático. Si se usa principalmente con terapia cognitivo conductual, los primeros auxilios psicológicos famosos, pueden efectivamente disminuir la probabilidad de que aparezca el estrés postraumático y es muy barato, por supuesto, y el efecto dura por años. La profilaxis química, dar un medicamento justo cuando pasó el suceso para disminuir el estrés postraumático es mucho más controvertido. No sabemos bien si sirve o no. De lo que más se utiliza es los beta bloqueadores, principalmente el propranolol. Sin embargo, de nuevo, no estamos seguros todavía. No es una recomendación formal. Y bien, eso es básicamente la clase de hoy. Les dejo aquí las referencias por si quieren volver a revisarlo. Están muy interesantes. Este primer artículo es del que saqué la mayor parte de la información y la primera imagen del cerebro con colores. Espero les haya gustado. También les agradezco mucho a todas las personas que me apoyan en Patreon. Y cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, le hayan entendido, haya aclarado todas sus dudas. Agradezco mucho a todo el equipo que me apoya en Patreon para seguir subiendo videos de contenido. Si gustan también apoyarnos, pueden suscribirse desde un dólar para apoyarnos un dólar cada vez que subamos un video. Les dejo el enlace en la esquina. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Compartan la información.